La Unión Europea está trabajando en el establecimiento de un corredor marítimo desde Chipre para enviar ayuda humanitaria a Gaza. Para ello, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en instantes vamos a estar dando más detalles porque busca, de hecho, la reelección allí en el bloque. Ella va a viajar a la isla mediterránea esta semana, según anunciaron en las últimas horas. Nuestros esfuerzos están enfocados en asegurarnos de que podemos suministrar ayuda a los palestinos. Esto expresó el portavoz de la Comisión Europea. Todos esperamos que la apertura del corredor marítimo humanitario tenga un lugar muy pronto.